Después de dos días de huelga, el Sindicato de Maestros del CONALEP entregó las instalaciones de la misma a las 12 de la noche del pasado martes 18 de mayo. Así lo manifestó Guillermo Orozco, director del plantel TEPIC 169. Sí, el día de antier, martes a las 12 de la noche, nos fueron entregadas las instalaciones de todos los CONALEP a cada uno de los directores o personal administrativo correspondiente, precisamente por instrucciones del maestro Moisés Corrales, director estatal de los CONALEP en Nayarit, el cual nos hizo, pues de alguna forma nos dio la información de que el acuerdo, el convenio que se firmó, se dio en un amplio margen de respeto y diálogo con el CITRAID. Guillermo Orozco dio a conocer los acuerdos a los que se llegó con el CITRAID, entre los que se encuentran el presupuesto de 700 mil pesos para el pago de quinquenios, así como la gestión de un terreno de una hectárea para la construcción de las instalaciones del edificio del CONALEP estatal, en donde se requiere el 30% del lote para la construcción de las oficinas estatales del CITRAID. Los acuerdos que contiene precisamente dicho convenio son, número uno, un presupuesto de 700 mil pesos para pago de quinquenios, en este año en particular, número dos, el gestionar un terreno de mínimo de una hectárea para que ahí se construya lo que es el edificio de CONALEP estatal y de ese espacio de una hectárea, el 30%, es decir, una parte del total, se le dé a CITRAID para que hagan sus oficinas estatales. También se acordó establecer una comisión bipartita para analizar los procesos de seguridad e higiene, escalafón e ingresos, entre otros, las cuales estarán integradas por seis elementos de cada una de las partes. El establecer una comisión bipartita, administración o CONALEP estatal y sindicato para que conjuntamente se puedan analizar los procesos de seguridad e higiene, escalafón, ingreso y promoción, porque es precisamente todo lo correspondiente a lo que tiene que ver con el sindicato. Por último, Guillermo Orozco agradeció la buena intención de las dos partes en llegar a un acuerdo en buenos términos para el beneficio de los alumnos del CONALEP. Agradecer tanto a los maestros como a la dirección estatal la buena intención, porque se mostró precisamente en este convenio la buena intención de que regresáramos pronto a clases, dado que nuestros jóvenes no tienen por qué vivir inconvenientes que son de tipo laboral. Con imágenes de Carlos Elías, Rosy Tobar, Envisión.